Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde usted se encuentre este es Luis Alberto Jovel de LuisJovel.com trayéndole una vez más un audio para que usted pueda aprender de lo que se toca acá en LuisJovel.com y también para tener un mejor conocimiento de un tema del cual no mucha gente lo toca, que es la crítica textual. En esta ocasión Jim West o Swinlios Redidibus hizo una, apuntó a algo que estaba a un post por James Snap Jr. Y lo que él apuntó es de que hace unos cuantos años John MacArthur puso un video, bueno Grace Yu puso un video que se llama The Feeding End of Mark's Gospel, que quiere decir el final justo del Evangelio de Marcos. Y a esto este Snap hizo una respuesta, una respuesta incisiva. Yo sé, y esto lo aprendí en el seminario, de que el texto de Marcos 16 del 9 al 20 son textos discutibles. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, está creciendo el número de personas, de eruditos que están tomando este texto como genuino y que no necesariamente en los... Cuando la cosa es esta de que se dice de que en los manuscritos más antiguos no estaba, pero en los manuscritos, la mayoría de los manuscritos está. Y se empieza a hablar de este texto desde el año 100, del siglo II en adelante. No es que tengamos ninguna evidencia de que los manuscritos más antiguos que están físicamente existiendo el día de hoy no lo tienen, pero sí hay mención de esto en el siglo II. Ahora, la cuestión acá es de que John MacArthur, como ustedes saben, es secesionista y ellos necesitan, tanto John como los otros secesionistas, necesitan desacreditar este texto. Y es lo mismo, yo lo veo, a mi modo de ver las cosas, es lo mismo que hacen aquellos que no creen en el que la mujer tiene que ser extringida al pastorado, excluida al pastorado, sino que... y ellos dicen que no, que las cartas paulinas, las cartas pastorales, no tienen nada que ver con Pablo porque son cartas que discípulos de Pablo escribieron y tanto la primera, segunda de Pedro, la primera y segunda de Hipoteo, junto con Tito, junto con Colosenses, Efesios, segunda y Tessalonicenses, son las cartas dudosas de Pablo, según ellos, porque tiene otro vocabulario y esto lo toqué la última vez pasada un poco cuando hablé acerca de lo que Sugel Michelin habló que, basándose en segundo de Pedro 3.16, donde dice que las cartas paulinas eran consideradas escritura, mientras que vemos que la evidencia interna, vemos que ellos no la consideraban escritura, sino que vino a ser considerada escritura mucho después de que las cartas se vayan circulando. Pero, en fin, MacArthur y muchos hacen gran alarde de que este texto, Marcos 16, de 9 al 20, de hablar en lenguas y otras cosas, no es parte de los manuscritos más antiguos. Y hay un video, como lo acabo de decir, The Fitting End to Mars Caspol, y cuando yo ponga esto, lo voy a poner en un PDF, he hecho la traducción total del artículo que escribió James Snap Jr., y va a estar en PDF y entonces ustedes van a poder ver también los links que ahí se dan. Entonces, yo voy a leer esto, son páginas y media, y espero que usted pueda oír, aquellos que saben inglés pueden ir a ver el video, que van a ver el link cuando lo ponga en lujuel.com, y también lo haré un video, pero también van a poder ver, ahorita van a oír todo lo que John MacArthur dice con respecto a cosas de que en realidad no creo que tenga la menor idea. Y el problema es este, al final del artículo del blog post dice James Snap, dice que si alguno del The Master Seminary, del seminario de MacArthur, sabe estas cosas, si alguno sabe, nadie dice nada, nadie ha dicho nada, todos le tienen miedo o simplemente no quieren tocar el punto. pero las acusaciones o las apuntaciones, si esa palabra existe, que está haciendo James Snap Jr. tiene mucha razón. El hombre está apuntando a cosas que en realidad MacArthur, como presidente del seminario, The Master Seminary, y como persona que se proyecta como una persona que es sabión de las escrituras, estos errores, hermanos y hermanas que me oyen, son del guato. Y por eso es que podemos comprender de que su seminario ha sido puesto bajo cautela de que le quiten la acreditación, cosa que yo sé que al final no lo van a hacer quizás porque van a hacer todo lo posible para que no, el Master Seminary va a hacer lo posible para que no lo hagan, pero es la razón, una de las razones por la cual se le quiere quitar la acreditación porque si John MacArthur está diciendo las cosas en una prédica, ¿qué vamos a esperar de que diga en el seminario? Pero en fin, el artículo se llama, o la entrada del blog se llama Marcos 16 9 20, es John MacArthur un mentiroso por James Snap Jr. Grace to You, un ministerio con sede en California, todavía está difundiendo las declaraciones falsas de Marcos 16 9 20 que se encuentran en el malogrado simón de John MacArthur, The Filling End to Mark Caspol, o el final, el final debido de el Evangelio de Marcos. Estas son algunas de ellas, son algunas de ellas, y la predicación es de una hora, y MacArthur dice entre todo eso, dice lo que va a decir, y Snap dice lo que dice MacArthur, y después lo desmiente. MacArthur dijo que los copistas de los libros del norte, del Nuevo Testamento escribieron una carta, y luego tomaron un baño, y luego escribieron otra carta, y tomaron un baño, y así sucesivamente. Esto es falso, cuando Grace to You difunde este tipo de fábulas sin sentido, insulta la inteligencia de los espectadores. MacArthur dijo que todos los manuscritos del Nuevo Testamento sobrevivieron después del concilio de Nicea en 325, porque nadie los prohibió ni los destruyó. Esto es falso, Los efectos naturales de la humedad destruyeron muchos manuscritos de papiro. Todavía había áreas donde el cristianismo era opuesto, y hay muchos casos en los que los propios cristianos destruyeron manuscritos antiguos, reciclando su pergamino para usarlos como material con el que hacer nuevos libros. Así que crea un problema cuando MacArthur dice cosas tan ligeras, y pueden ser refutadas por aquellos que se han leído un libro de crítica textual, que aquellos que están oyendo van a poder ver el link del libro por Callahan, crítica textual del Nuevo Testamento. Hay aquellos que es escrito por un católico, pero dice lo suficiente. Cuando ustedes vayan a louijobel.com van a poder ver el pdf y lo van a poder bajar porque ese libro ya no se encuentra. O si se encuentra, yo no lo puedo encontrar. Otro punto. MacArthur declaró que las copias más antiguas de los textos bíblicos son el Codex Sinaiticos y el Codex Vaticanos. Esto es falso, ya que los rollos del Manuerto son más antiguos que estos dos manuscritos, y también son manuscritos papiros del Nuevo Testamento. P-52, P-104, P-45 y otros. MacArthur, refiriéndose a los manuscritos latinos, dijo que hay 8000 copias que se remontan al siglo IV. Pero lo que debería decirse es que la Vulgata se tradujo en el siglo IV, y nuestras copias existentes de la Vulgata se produjeron más tarde. Hubo revisiones posteriores a la Vulgata, como la revolución realizada por Alcuin, el asesor académico de Carlo Magno. No es como si todas las copias existentes de la Vulgata dijera lo mismo que la Vulgata que existió a fines del siglo IV. MacArthur declaró, refiriéndose a los manuscritos siriacos, hay 350 copias que se remontan a los años 200, manuscritos muy antiguos. En la vida real, el número de manuscritos siriacos con el texto del Nuevo Testamento que se hicieron en los años 200 es cero. Hay dos manuscritos siriacos importantes que representan un texto siriaco primitivo de los evangelios, no todo el Nuevo Testamento. Los 350 manuscritos siriacos a los que se refiere a MacArthur son copias de la Peshita, una traducción que estudiosos como el especialista siriaco Sebastián Brock no consideran antes de los finales de los años 300 en términos de su creación. En cuanto a las fechas de producción de los manuscritos de la Peshita, sus manuscritos representativos son significativamente más tardíos que los 200. Y en esto pudiera decir yo, en mi seminario bautista aquí de Victoria, Australia, Wheatley College, existe el Centro Mundial del Estudio de Siriaco, de la Peshita. Son dos personas, es el centro, son dos personas que solo se dedican todos los días a eso y están haciendo un diccionario con respecto a ello. Y me llama la atención que, bueno, MacArthur obviamente no está al tanto de nada de eso y por eso dice lo que dice. MacArthur después de escribir los manuscritos griegos, latinos y siriacos, dijo cuando se comparan todos estos manuscritos, todos dicen exactamente lo mismo. Esto es escandalosamente falso, tan falso que debe concluirse que si se supone que MacArthur no tenía ningún deseo de engañar, que MacArthur no sabe mucho sobre el contenido de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Me asombra que MacArthur fuera capaz de decir algo así en el curso de un sermón en el que rechazó Marcos 16, 9 al 20. Porque en esos miles de copias de la Vulgata y en esas docenas de copias de la Peshita, Marcos 16, 9 al 20 está en el texto. MacArthur hace parecer que lo contrario es el caso. Gristo y Ude difunde esta grave tergiervesación de la evidencia cada día que mantiene el sermón de MacArthur en línea. MacArthur afirmó que al usar 32,000 citas de escrituras hechas por escritores patrísticos, no solo es posible reconstruir todo el Nuevo Testamento, sino que encaja perfectamente con todas las demás fuentes de manuscritos. Esto también es absurdo. Docenas de escritores patrísticos en la era del Imperio Romano citaron de Marcos 16, 9 al 20, y usaron el pasaje como escritura. Esto solo prueba que lo que se puede reconstruir a partir de citas patrísticas no coincide perfectamente con todas las demás fuentes de manuscritos. Una breve investigación de prácticamente cualquier escritor patrístico importante, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Basilio de Jerusalén, Crisóstomo, demostrará que sus citas no coinciden perfectamente entre sí, y mucho menos con todas las demás fuentes de manuscritos. La afirmación de Macato sobre esto es absurda, y el personal de Grace to You debería avergonzarse de participar en la circulación de tales tonterías. Esto sucede igual como en el Antiguo Testamento, como yo dije la vez pasada, cuando Santiago, en el capítulo 5, cita, dice que no sabes que, como dice la escritura, que Dios no cela en su espíritu. No tengo aquí la cita disponible, pero se puede oír, mi previo podcast, y ahí va a oír con lujo de detalle lo que estoy diciendo. Y nadie sabe qué es lo que está citando Santiago ahí. Nadie sabe. Igualmente, cuando el escritor de Hebreos cita ciertos textos, esas formas de leer el texto no las tenemos. Muchas de ellas no sabemos qué texto está haciendo, o sea, en qué manuscrito. No sabemos. Hay variaciones. Igualmente está diciendo Snap, de que Macarto dice que, que dice, le vuelvo a repetir lo que dice Macarto, Macarto afirmó que al usar 32.000 citas de las escrituras hechas por escritos patrísticos, no solo es posible reconstruir todo el Nuevo Testamento, sino que encaja perfectamente con todos los demás fuentes de manuscritos. Esto es mentira, esto es absurdo, esto es una tremenda mentira a leer a los padres de la iglesia, a la literatura patrística. Vemos que no coinciden entre sí. Bueno, siguiente. MacArthur afirmó más de 19.000 citas de los evangelios en escritos patrísticos. lee, entre comillas, lee el texto del evangelio de la misma manera que lo lees en tu Biblia de hoy. O sea, que 19.000 citas de los evangelios que citan los padres de la iglesia, la patrística, lo vuelvo a repetir, dice MacArthur, lee el texto del evangelio de la misma manera que lo lees en tu Biblia de hoy. Esto no es solo un absurdo, sino un montón de absurdos, una torre de absurdos. Es una declaración que solo puede hacer un hombre honesto si ha evitado atentamente estudiar los materiales de los que está hablando. Cualquiera que tome un Nuevo Testamento griego u EBS, y ahora estamos por la quinta edición, ordinario, y lea su aparato textual, con un mínimo de comprensión, verá que hay cientos de contiendas textuales en las que algunos escritos patrísticos favorecen una lectura y otros escritores patrísticos ofrecen otra lectura rival. Grace to You no debe esperar que se le confíe mientras difunde las afirmaciones que son refutadas por una familiaridad básica con la evidencia. Y esto es básico, mis hermanos, aquellos que me están oyendo. Esto es básico. Porque MacArthur y todos que salen de Grace to You se dan el taco de que son expertos del texto. Y si su propio presidente dice de que todas las 19.000 citas de los evangelios en escritos patrísticos, ahí se puede leer el evangelio, los evangelios, el evangelio de ahora, que nosotros tenemos, se puede, es la misma cosa que encontramos en las 19.000 citas de los escritos patrísticos, es una mentira. No es tomar en cuenta como This Snap, si uno toma el texto de la UEBS, la Unión Bíblica United Bible Society, o la Sociedad Bíblica Unida, la quinta edición, usted agarra, usted abre el texto, y usted ve, por eso yo les recomiendo que lean el libro de Callaghan, que va a estar disponible. Ese libro les va a enseñar a todos ustedes a hacer lo que MacArthur, y por lo visto, los de Grace Tuju no hacen. O mejor dicho, les va a evitar hacer los errores que estas personas hacen. El libro de Callaghan les va a enseñar a hacer crítica textual, y les va a explicar que la crítica textual, y no van a terminar diciendo lo que dice MacArthur. No sé si por la edad el hombre ya no lo puede, o ya se lo olvidó, quizás en el seminario, cuando él estudió, pero esto es alarmante, porque esta es la calidad de estudiante de teología, o estudiante de conocimiento público que está saliendo de Grace Tuju, no solamente es el presidente. MacArthur dijo que el texto original de nuestro tratamiento fue preservado y protegido tal como se transmitió. Sin probar esta afirmación, simplemente deseo plantear un punto. Considerando que de 1670 manuscritos griegos del evangelio de Marcos, solo tres finalizan el texto en el capítulo 16, versículo 18, ¿cómo puede MacArthur decir un minuto que el texto original se ha conservado y protegido a medida que se transmite el texto, y luego decir al minuto siguiente que el 99.8 de los manuscritos griegos de Marcos contienen un final malo? ¿Esto no debería, ¿Esto no debería estar ahí? Yo no sé si ustedes captan la ironía. MacArthur dice que el texto original ha sido preservado y según la transmisión, es preservado y protegido tal y como se transmitió. Tenemos 1670 manuscritos griegos en el cual, que son en el evangelio de Marcos, pero solo tres finalizan en el texto en el texto de Marcos 16, versículo 8. El resto, entonces son 1667 manuscritos que han sido transmitidos, han mantenido los versículos del 9 al 20. Pero MacArthur dice de que, vuelvo a leer, que el texto original del Nuevo Testamento fue preservado y protegido tal como se transmitió. ¿En qué grado se transmitió? ¿En qué siglo se transmitió? Y aquí viene cómo lo va a explicar Stam. MacArthur apela explícitamente al número de manuscritos como evidencia de la preservación del texto original. Tenemos tantos manuscritos, dice él, precisos y consistentes que sabemos sin dudar que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción al inglés del original sin pérdida. por muchos no puede significar tres como vimos anteriormente que solo hay tres manuscritos en Marcos que no tienen los versículos 9 al 20. Pero si tuviera que consultar el 99.8 de los manuscritos griegos de Marcos más los leccionarios en los que se encuentra habitualmente Marcos 16 del 9 al 20 encontraría que el pasaje que rechaza encontraría el pasaje que rechaza en el momento en que se postula que el texto de la gran mayoría de los manuscritos es el texto que debe aceptarse sin dudarlo se rinde cualquier objeción contra Marcos 16 9 al 20. Si él dice que podemos ver que la preservación del texto es porque tenemos tantos manuscritos en la mayoría de esos manuscritos al menos de los 1670 manuscritos de Marcos del Evangelio de Marcos hay 1667 manuscritos que contienen Marcos 16 de 9 al 20 MacArthur dice que Dios ha preservado esto pero MacArthur lo rechaza continuamos MacArthur afirmó que el manuscrito más antiguo que tenemos de la Ilíada de Homero es del siglo 13 después de Cristo dice él no tenemos nada entre el siglo 13 y el siglo 8 antes de Cristo de la Ilíada de Homero eso es falso más que dos decenas de fragmentos de la Ilíada que se produjeron antes del siglo 13 como por ejemplo papiro oricín o oxirincos 560 de los años 200 es solo un ejemplo MacArthur dice que entre el siglo 8 antes de Cristo y el siglo 13 antes de Cristo después de Cristo no tenemos ningún manuscrito que podamos nosotros confiar sino que los manuscritos empezaron a salir después del siglo 13 en adelante esos son los manuscritos más antiguos que tenemos pero Snap dice de que no que papiro o cirincos 500 viene del año 500 que papiro o cirincos 560 viene de los años 200 así que MacArthur ahí miente o trata de apoyarse en lo que le está diciendo pero falla 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 rotundamente MacArthur afirmó que Ireneo un prominente escritor cristiano en los años 100 era consciente que otros finales empiezan a flotar finales de Marcos 16 20 esto también es falso en la vida real Ireneo que escribió más de un siglo antes que se hiciera el códex vaticanus citó claramente Marcos 16 19 afirmando que estaba citando casi el final del relato del evangelio de Marcos esto muestra que en lo que respecta a los manuscritos de Marcos de Ireneo Ireneo había estado en Asia Menor y en Galia en Galia al sur y en Roma el evangelio de Marcos terminó con los versículos 9 y 20 incluidos Ireneo no expresa conocimiento de la existencia conocimiento de la existencia de manuscritos de Marcos que terminen al final del versículo 8 Ireneo no indica en modo alguno que tenga conocimiento de manuscritos de Marcos que termine con el final más corto es 100% ficticio y 100% engañoso lo que Mac está diciendo es una mentira Siguiendo MacArthur afirma que otros dos escritores del siglo segundo Justino Marte y Tatian también muestran conocimiento de otros finales del evangelio de Marcos esto también es falso el único final de Marcos atestiguado de alguna manera por Justino Marte y Tatian es el final que consiste en los versículos 9 y 20 MacArthur afirma que varios finales fueron compuestos por personas que entre comillas intentaron ayudar a Marcos un poco con su final abrupto cierra comillas sin embargo esto también es falso exactamente un final alternativo el final más corto fue creado en Egipto donde el texto había circulado anteriormente sin palabras después del final del verso 8 excepto el final más corto que es que se encuentra solo después de la mayoría de Marcos 16 8 exactamente un manuscrito en latín que aparece junto con los versículos 9 y 20 o al menos el versículo 9 el daño incidental ha afectado al resto en 6 manuscritos griegos a veces en el margen a veces con notas consulte consulte mi libro para obtener detalles el libro del autor no hay finales de Marcos después de 16 8 que no impliquen la presencia de los versículos 9 y 20 cuando Grace to You difunde la afirmación de que varios finales flotaban alrededor como si se refiere a varias composiciones independientes Grace to You engaña a la gente y donde están los miembros de la facultad de Master Seminary sobre este tema donde están los miembros del personal de Grace to You o los oficiales de la iglesia de Grace Omniti Church por lo que puedo decir estos hombres de confianza son completamente silenciosos y ya sea demasiado asustados o demasiado apaticos demasiado distraídos o demasiado mal informados para abordar adecuadamente las las inexactas imprecisiones que el fundador de su escuela está difundiendo diariamente Grace to You tiene un curso de acción adecuado elimine elimine el video en el que John MacArthur hace estas afirmaciones falsas no se trata de puntos de teología indiscutible ni siquiera se trata de que si Marcos 16 920 pertenece o no al texto se trata que si el liderazgo y el personal de Grace to You quieren difundir declaraciones falsas o no cualquier maestro que aspira a informar a los oyentes en lugar de desinformarles estaría feliz de mejorar su trabajo eliminando las afirmaciones falsas si el doctor MacArthur y Grace to You no dejan de difundir estas declaraciones después de haber sido informado que de que las declaraciones son falsas la única conclusión que se puede extraer razonablemente es que estos hombres continúan difundiendo declaraciones falsas porque han decidido hacerlo cuando pregunto si John MacArthur es un mentiroso no quiero que esto se interprete como una acusación sino más bien una invitación muéstrame doctor MacArthur y Grace to You que no quieres continuar propagando falsas declaraciones y ahí termina el artículo de James Snap Jr es John MacArthur mentiroso dice Marcos 16 no el 20 John MacArthur un mentiroso entonces podemos ver mis queridos oyentes de que existen muchos problemas no solamente en el concepto de la Biblia que los de Grace to You y que la iglesia de MacArthur tienen también MacArthur sufre de que no sabe hacer crítica textual y con esto termino me gustaría invitarlo usted oyente a lujovel.com donde podrá usted ver un lugar donde dice bajar el libro de aquí y ahí va a estar el libro de O'Hara Callahan él es un católico pero que ha escrito un excelente libro con respecto a la crítica textual del Nuevo Testamento y yo le invito yo sé que existe en español el libro de la crítica textual del Antiguo Testamento que por Emanuel Tov Emanuel Tov es uno de los gigantes con respecto al tema y yo les recomiendo de que si lo pueden hacerse de ella que lo hagan lo más pronto posible también le quisiera dar las gracias por estar oyendo este podcast esta edición de LuisCobel.com yo le insto a que usted se ponga un like un me gusta a esta página Fanpage donde está saliendo directamente este sonido como también que visite a LuisCobel.com en el internet y deje ahí sus comentarios también me gustaría invitarlo a Patreon a mi página de Patreon donde usted podría si usted desea ayudarme con una taza de café al mes yo podré estar disponible entonces de mandar a traer más libros para poder hacer el conocimiento más grande para que todos ustedes salgan edificados de ello así que yo le considero yo le insto a que si quiere 17 apoyar lo que hago yo acá en LuisCobel.com yo se lo agradecía mucho y finalmente también me gustaría decirles de que también hay una hay un Paypal ahí en LuisCobel.com si usted quiere dar una donación ahí la pueden dar y por qué estoy hablando tanto dinero ¿por qué? porque se necesitan libros para saber todo lo que está diciendo Snap se necesitan libros para saber qué es lo que es la crítica textual les acabo de otorgar un libro gratis y yo les insto que lo lean que lo que lo devoren les va a ser de mucha edificación porque aquellos que están interesados en saber cómo el texto se formó y cómo es que nosotros llegamos a cómo es que el criterio llegó a lo que llegaron con respecto a la biblia ese es uno de los mejores libros que están disponibles que Dios les bendiga y espero que también puedan meditar de los errores de Grace to you específicamente John MacArthur y oren por ellos para que puedan arrepentirse y dejar de decir mentiras y dejar de culpar a otros de hacer lo que ellos mismos están haciendo y aún peor porque dicen que ellos lo hacen correctamente que Dios les bendiga y hasta la próxima